John vivía su sexualidad en la sombra y llevaba una doble vida. Nadie de su familia, oriunda de Oriente Medio, sabía que era gay. Por eso aquella mañana decidió citarse a escondidas con un individuo al que había conocido a través de una aplicación y dar rienda suelta a un encuentro esporádico de sexo duro. Una vez en el apartamento de su ligue, John accedió a esnifar un poco de popper y a ser atado a la cama. Sin embargo, el anfitrión había planificado un divertimento mejor, asesinarlo, descuartizarlo y ocultar sus restos en una maceta. Justo cuando Bruce MacArthur iniciaba su macabro ritual, un equipo táctico de la policía canadiense derribó la puerta de la casa y lo arrestó. Hacía semanas que las autoridades lo vigilaban después de encontrar pruebas incriminatorias tras su octavo crimen. Con la detención de este afable jardinero, así lo definen sus amigos, se puso fin a una ola de asesinatos que durante 10 años atemorizó a la comunidad gay de Toronto. Nacido el 8 de octubre de 1951 en la pequeña localidad canadiense de Argyll, próxima a Kawartha Lakes, Thomas Donald Bruce MacArthur se crió en una granja con una devota familia donde su madre, católica irlandesa, y su padre, presbiteriano escocés, educaron tanto a sus hijos biológicos como a los de acogida, llegaron a tener hasta 10, bajo una férrea fe en Dios. Aquella circunstancia provocó que Bruce ocultase su orientación homosexual desde una edad bien temprana, sobre todo ante las continuas burlas de su padre que percibía cierta feminidad en su vástago. Esto supuso una fuerte represión sexual por parte del pequeño que llegó a considerar la homosexualidad como algo anormal y antinatura. De hecho, terminó por casarse con su novia del instituto Janice Campbell a los 23 años y tuvieron dos hijos. La siguiente década, Bruce tuvo una amplia vida laboral. Fue dependiente en unos grandes almacenes, comercial para una empresa de calcetines e incluso representante de merchandising en una compañía textil. Además, acudía con regularidad a la iglesia para purgar sus sentimientos homosexuales hasta que comenzó a tener relaciones íntimas con hombres a principios de los 90. Un tiempo después, Bruce le contó la verdad a su mujer. Janice aceptó esa doble vida y ambos optaron por seguir viviendo juntos mientras trataban de solucionar sus problemas económicos. No lo consiguieron y en 1997, Bruce se mudó a Toronto, donde por primera vez frecuentó los bares del Village, el barrio gay de la ciudad. Conoció a otros gays y tuvo su primer novio formal. Pero el 31 de octubre de 2001, horas antes de la celebración de Halloween, Bruce asaltó al actor y modelo Mark Henderson con quien había quedado esa misma tarde en su apartamento. Sin motivo aparente, el agresor cogió una barra de metal y le emprendió golpes hasta que la víctima se desmayó. Mark sufrió lesiones graves en la cabeza y gran parte del cuerpo y necesitó varios puntos de sutura. Horas después, Bruce se entregó a la policía y fue condenado a 729 días de prisión, aunque la pena fue conmutada por un año de arresto domiciliario. Los informes psiquiátricos certificaron que había un riesgo bajo de reincidencia. Entre las medidas que le impuso el tribunal estaban 6 meses de toque de queda, 3 años de libertad condicional, un veto para acudir a los bares del Village, así como la prohibición de portar armas durante 10 años o comprar y consumir medicamentos sin receta médica como popper muy utilizado en la comunidad gay durante las relaciones sexuales. Transcurrido ese tiempo, en 2014 le concedieron la suspensión de antecedentes y, por tanto, su historial criminal fue eliminado. Ni siquiera se guardaron archivos anteriores a esta fecha, lo que benefició su impunidad una vez comenzados los asesinatos seriales. Tras la condena, Bruce se centró en buscar trabajo como jardinero y paisajista en las zonas de Leeside y Mallory Crescent. Operaba como autónomo con su propia empresa, Artistic Designs. Sus clientes eran generalmente ancianas adineradas que veían en él a un hombre eficiente, amable y generoso. Incluso parecía una abuela alegre, aseguró Karen Fraser, dueña de una de las propiedades que el asesino utilizó para esconder los cadáveres de sus víctimas. Era simplemente un buen hombre que parecía muy feliz con las decisiones que había tomado en la vida. Nunca lo vi perder los estribos con nadie, dijo Karen. De hecho, gracias a aquella inofensiva y bonachona apariencia, pudo formar parte de su comunidad y realizar algunas actividades con niños, como cuando interpretó el papel de Santa Claus en un centro comercial. Su imagen, ataviado con el típico traje rojo, sigue dando escalofríos. Nadie de su entorno laboral sabía que Bruce era homosexual ni que frecuentaba el Village de Toronto o que estaba registrado en aplicaciones de citas para homosexuales como Grindr, World o Silver Daddies. Aunque algunas de sus citas llegaron a trabajar con él en su empresa, el jardinero prefería no dar explicaciones sobre su vida privada. Eso sí, sus allegados coincidían en que siempre los rodeaban hombres de ascendencia asiática o del Medio Oriente. De hecho, esto se convertiría en su particular obsesión de cara a la selección de futuras víctimas. A esto se sumaba que tuvieran una estética oso, apelativo que se utiliza para describir homosexuales con rasgos muy masculinos como la barba y que les gustasen las prácticas sexuales de dominación, sumisión y sadomasoquismo. Por otro lado, Bruce se aseguró de que dichas víctimas fuesen especialmente vulnerables, o bien porque tenían una doble vida y vivían a ojos de la sociedad como hombres heterosexuales con mujer e hijos mientras a escondidas se creaban perfiles en apps para gays, o bien porque no disponían de un domicilio fijo y por tanto nadie iba a denunciar su desaparición. Así fue como el 6 de septiembre de 2010, Bruce inició su particular cacería. Su primera víctima fue Skandareg Navaratnam, un refugiado tamil de Sri Lanka de 40 años, sin familia en Canadá y que trabajaba para Bruce en el negocio de la jardinería. El 28 de diciembre de ese mismo año, Bruce mató a Abdulbasir Faizi, un inmigrante afgano de 42 años cuyo vehículo fue encontrado en una zona de cruising próxima al barranco de Bedline Trail. Muy cerca de allí, tras la captura del jardinero años después, se localizaron los restos de Majid Kaihan, un refugiado afgano de 58 años, divorciado y con un hijo, desaparecido el 18 de octubre de 2012. Víctima y victimario habían coincidido en un bar de ambiente del village por aquellas fechas. Días después de este último crimen, la policía formó un grupo de trabajo al que denominó Proyecto Houston para resolver la desaparición de Skandareg, creían que había sido asesinado. Durante el siguiente año se encontró una conexión entre los tres casos por una cuestión geográfica y de estilo de vida y fueron interrogadas personas relacionadas con las víctimas. Bruce se encontraba en esta lista por su vínculo laboral con Skandareg, además de por frecuentar el mismo bar que Majid. Pero el jardinero nunca fue tratado como sospechoso, sino como un testigo más. De ahí que no comprobaron sus antecedentes penales, que por esas fechas todavía no habían sido eliminados en su historial. Un vídeo recientemente publicado muestra la primera vez que la policía de Toronto entrevistó al asesino en serie Bruce MacArthur por acusaciones de agresión años antes de que fuera condenado por asesinar a ocho hombres. El vídeo, que aún no se había hecho público, se mostró durante una audiencia disciplinaria y dejó constancia de cómo el sargento de policía de Toronto, Paul Gauthier, quien fue el oficial que interrogó a MacArthur en ese entonces, lo dejó ir sin signos de sospecha. El vídeo fue sellado por los tribunales, pero fue entregado a los medios de comunicación que abogaron por su publicación recientemente. Durante el interrogatorio el asesino negó cualquier relación sentimental con dichos hombres y la policía prosiguió investigando. Después del interrogatorio llegaron los asesinatos de Sorush Mahmoudi, un inmigrante iraní, casado y de mediana edad, Kirushna Kumar, refugiado tamil de 37 años y Dil Lisowik, un inmigrante ilegal de 43 años. Todos ellos fueron asesinados entre agosto de 2015 y abril de 2016. Dos meses después del último crimen, un hombre llamado Sean Cribbing denunció a la policía que un amante casual le había intentado estrangular en un parking, pero no encontraron motivos razonables para acusarlo. El agente al mando ni siquiera tomó fotografías de las lesiones de la víctima ni grabó su testimonio. Todo quedó como una disputa de violencia doméstica. Con un sentimiento de absoluta impunidad tras haberse liberado nuevamente de la cárcel, el 20 de marzo de 2017, el jardinero mató a Selim Mesen, un ciudadano turco de 44 años y sin domicilio fijo. Y el 26 de junio de 2017, Andrew Kingsman, un conocido camarero de la village de 49 años, corrió la misma suerte que el resto. Sin embargo, la desaparición de Andrew supuso un antes y un después en la búsqueda del responsable. La comunidad gay de Toronto criticó duramente a las autoridades por su nefasta investigación sobre la desaparición de hombres homosexuales en los últimos siete años. Unas semanas más tarde, se creó el Proyecto Prisma, otro grupo de investigación policial que se dedicó exclusivamente a esclarecer los hechos. Los agentes buscaron cualquier dato o persona relacionada con el último desaparecido, Andrew Kingsman, y hallaron una prueba circunstancial. El nombre de Bruce anotado en el calendario de la víctima para el mismo día 26 de junio. Además, una cámara de seguridad captó la imagen de la víctima subiendo a un vehículo rojo. La policía descubrió que se trataba de un Dodge Caravan 2004 y aunque había más de 6.000 modelos similares en Toronto, tan solo 5 estaban registrados bajo el nombre de Bruce y solo uno correspondía al año 2004. Acababan de encontrar al homicida. En las siguientes semanas se procedió al rastreo masivo del teléfono, las redes sociales y las aplicaciones de citas para gays que utilizaba el sospechoso, por lo cual se obtuvieron suficientes pruebas circunstanciales, lo involucraban en al menos 5 desapariciones, para emitir la orden de arresto. A principios de 2018, el juez concedió el auto de detención y se efectuó un dispositivo de vigilancia con unas instrucciones claras. Proceder al arresto inmediato del jardinero si se encontraba a solas con alguien. El 18 de enero, Bruce se citó en su apartamento con John, un hombre casado de Oriente Medio al que había conocido por una app. Tras suministrarle popper, procedió a encadenarlo a la cama, taparle la cabeza con una bolsa y comenzar el ritual sadomasoquista que habían apalabrado previamente. Sin embargo, cuando el asesino tenía previsto un final más macabro para su cita, la policía derribó la puerta e impidió el fatal desenlace. Una vez detenido, Bruce confesó los ocho asesinatos y señaló los lugares donde se había desecho de los cadáveres, enormes jardineras y maceteros colocados en las propiedades de sus clientes. Durante varias semanas, un grupo de perros de rescate se dedicó a localizar la ubicación exacta de los cadáveres mientras los forenses descongelaban el suelo helado y extraían los restos para analizarlos. De la treintena de registros realizados se confiscaron joyas y cuadernos de las víctimas que Bruce guardó a modo de trofeos, numerosos dispositivos móviles e informáticos, docenas de memorias USB y discos extraíbles con cientos de fotografías postmortem de los asesinados donde escenificaba posturas sexuales con cuerdas, sombreros y abrigos y bolsas de cierre zip con muestras de cabello y barba. Además, se hallaron libros e imágenes sobre asesinos en serie como Dennis Nielsen o John Wayne Gacy cuyo modus operandi era muy similar al de Bruce. En cuanto a la camioneta localizada en un desguace, se encontraron restos de sangre y semen con el ADN de cuatro de las víctimas y la barra de hierro que utilizó en el primer ataque. El 28 de enero de 2019 se inició el juicio contra Bruce MacArthur, acusado de ocho cargos de asesinato en primer grado. Los maté a todos, dijo mientras el fiscal leía en voz alta los nombres de todas las víctimas, una frase que volvió a utilizar durante su declaración en el estrado. No había duda alguna de su culpabilidad y el juez John McMahon lo condenó a ocho cadenas perpetuas simultáneas y sin posibilidad de libertad condicional hasta pasados 25 años. Para entonces ya habrá cumplido los 91. Durante la lectura del veredicto, el magistrado describió a los asesinatos como pura maldad, ya que Bruce no mostró evidencia alguna de remordimiento. De hecho, el condenado habría continuado matando de no haber sido detenido. Apenas dos años después de este juicio tan mediático, la cadena de televisión canadiense Super Channel estrenaba el 30 de abril de 2021 un documental sobre este asesino en serie bajo el título Catching a Serial Killer Bruce MacArthur, atrapando a un asesino en serie Bruce MacArthur. La cinta, además de poner el foco en la historia del homicidio y de las víctimas, también profundiza sobre cómo las autoridades no se molestaron lo suficiente en ayudar a una minoría que vivía aterrorizada en el barrio gay de Toronto hasta que fue demasiado tarde. Se trataba de hombres homosexuales, de distintas razas y todavía en el armario, que resultaron ser invisibles a ojos de la policía. Desafortunadamente, no todo el mundo es vigilado por igual, dice el coproductor del documental James Buddy Day que asegura que todo habría sido distinto si las víctimas hubiesen sido mujeres blancas de un barrio acomodado de la ciudad. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Gracias! ¡Gracias!